Hola, soy Luciano del Prato, soy director de teatro y uno de los cursos que viene el CEPRAM se llama Escuela de Espectadores. Es un curso donde vamos al teatro y en el aula volvemos y hablamos sobre esas obras que vimos, hacemos lo que se llama un desmontaje, que es el análisis, la vivisección de esa experiencia de haber ido al teatro todos juntos. Vamos a descubrir la actividad teatral en Córdoba que es muy extensa, muy interesante y si todo sale bien, un par de veces al año vamos a hacer unos viajes a Buenos Aires para ver teatro porteño o teatro de algún festival internacional. Así que vengan que la vamos a pasar bárbaro.